La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico firmó convenio de derecho de autor con los organizadores de la leyenda Vallenata. La fundación es un ente que dinamiza, que promueve, que resalta el talento y allí vamos a incluir a los compositores. Saico, que es la agremiación que aglutina a los autores colombianos, se enorgullece de que hoy haya una relación expedita, formal, cordial, porque es de todos conocidos que hubo laxos de diferencias y por lo tanto la certidumbre que hoy se da con la firma del convenio es importante porque va a redundar de manera directa y ostensible en el bienestar de los compositores colombianos. El convenio es detallar unos pagos, unos montos, yo suelo ser respetuoso de las cifras porque es un tema que dejo que lo maneje el doctor César Romada como gerente general, pero es formalizar los pagos que a veces en la dinámica de las premuras queda en el aire y ha habido malos entendidos, sin mala fe, por supuesto, y para evitar eso, para que Saico le pueda decir a sus asociados el convenio es este y para que la fundación le pueda decir a sus usuarios, a sus beneficiarios, que también hay autores dentro, cuál es el real tenor de lo acordado, si haya sido un convenio informal que le da alcance a los detalles propios de cualquier acuerdo. ¡Ey tú! ¿Eres fanático Betplay? Con el promocional Fanáticos Betplay, podrás ganar recargas Betplay o una de las espectaculares camisetas deportivas de equipos nacionales. Solo debes depositar las tirillas con tus datos personales en los buzones autorizados de Supergiros en todo el departamento del César, realizando recargas desde 5 mil pesos. Aplican términos y condiciones, válido del 1 de marzo al 15 de abril de 2023. Más información en www.supergiroscesar.com.co es las noticias. ¡Suscríbete al canal!